Buenos días, estamos aquí a lo que más es el viento aquí, es el pino que ha caído, ¿verdad? Este pino tendrá, yo qué sé, la ha arrancado como si fuera un jarramago, mira, mira la raíz, mira, mira como la ha caído, la ha arrancado como si fuera un jarramago, pues nada, pues mira, seguro habrá eso, esto son las pregañas, esto, ¿veis? Todos los pies de los pregañas, los zapatos nuevos, madre mía, no se puede venir de guapo al campo, mira, cayó aquí encima de, veo, vea, me ha doblado, cuidado, qué pino que hay aquí, vea, ha doblado hierro, habrá partido cepa y eso, menos mal que no ha cogido y ha caído encima de la casa, porque el viento coge y te lo tira, en vez de aquí te lo tira en lugar toda la casa y ya, parte de techo, parte de todo, nada, pues aquí os dejo el pino que ha caído hoy aquí, mira, el viento, es un malo, el viento que os pego que el agua, bueno, pues aquí os dejo esto, ¡hasta otro vídeo! ¡Hasta otro vídeo!